Amigos de Oxide, ocurrió el pesaje entre los peleadores de Mitre Vivol y Gilberto Zurdo Ramírez. Se enfrentarán el día de mañana, sábado 5 de noviembre, por el supercampeonato del AMB en peso semipesado en Abu Dhabi. Subió el campeón mundial de Mitre Vivol pesando 174.7 libras. Después el retador mexicano Gilberto Ramírez, 174.6. Mucho respeto entre los peleadores, estábamos viendo las fotografías, se miraban fijamente pero a cierta distancia por parte del evento. No quieren empujones ni nada de esas situaciones en los pesajes. Eso es bueno, pero bueno, faltó un poquito más, se acercaron un poco más. Estaban muy lejos los peleadores. Acabamos de ver la diferencia física que hay entre el mexicano y Mitre Vivol. Un peleador liviano, un gran campeón, el clasificado número 1, de hecho el mejor de la división, es la pelea de subida del peleador mexicano que mantiene una marca invicta de 44-0. 30 knockouts, 68%, es el clasificado número 3 de la división con 31 años de edad. Derrotó apenas a Dominic Vuesel en 4 rounds. Un rival a modo, un rival que se le criticó un poco por el nivel de Gilberto y Dominic Vuesel. Generalmente no lo conoció nadie y después de esa derrota pues menos. Realmente ese rival no gustó y anteriormente se aventó al veterano Junieski González. También lo noqueó en el round 10. 5 peleas en semicompleto, 5 knockouts de parte del mexicano. Como se había comentado anteriormente, esas peleas tienen su detalle. 3 totalmente desconocidos, 2 peleadores reconocidos pero muy veteranos. Todos acabaron noqueados por parte del peleador mexicano Gilberto Ramírez. Buen peleador, muy grande, muy fuerte, joven, que tiene todo para ganar el día de mañana. Dmitri Vivol también está invicto con 20-0, 11 knockouts, 55% clasificado número 1, también de 31 años de edad. Acaba de derrotar al que era el mejor libra por libra del mundo, Saúl Canelo Álvarez por decisión unánime. Con eso les digo todo, ¿no? Digan lo que digan, Canelo es todavía un gran peleador y lo era cuando enfrentó a Dmitri Vivol. Lo derrotó, pues se puede decir que fácilmente, no le costó tanto trabajo, sí pasó algunos peligros pequeños en la pelea, pero lo dominó al pequeño de Canelo Álvarez. Aquí estamos viendo que es totalmente diferente. Gilberto Ramírez, el día de mañana va a crecer mucho más, va a estar rondando las 195 libras. Bueno, ese peso le puede jugar también en contra, como ha dicho su antiguo entrenador, que dice que luego rebota 25 libras, pegándole al crucero. Límite del crucero 200 libras ahí, Gilberto. No sé si te convenga subir tanto peso, lo va a necesitar porque va a recibir muchos golpes, pero no creo que sea muy bueno. Va a estar muy lento, de por sí se ve lento Gilberto. Y si rebota, como están diciendo, que 25 libras, pues yo creo que va a estar perdido. Yo creo que debe de haber un equilibrio. Como bien comenta él, pues unas 15, no más, no más allá de 15 libras. Me parece un peso muy bueno, pero pues ahora sí que el cuerpo de Gilberto es lo que le va a pedir. ¿Quién sabe cuánto le pida al zurdo Ramírez? Yo le pido simplemente que sea muy agresivo, que no tenga miedo, que muestre el corazón de Mexicano. Tiene toda la oportunidad. Es una pelea importantísima. Otro título en diferente división de Gilberto sería algo muy grande para él. Gilberto es muy alto, muy fuerte. Me parece que él es el que tiene que forzar a Dmitri Vivol. Estar encima, avasallarlo a golpes, no dejarlo respirar, no entrar en su pelea de Dmitri Vivol. De estar peleando en el centro del ring y estarlo siguiendo sin acortarle los espacios. Gilberto debe ser inteligente por esa parte. Gilberto va a recibir muchos golpes. Bueno, ni modo, ni modo, pues es lento. Gilberto no va a poder quitarse todos los golpes de Dmitri, pero con su fuerza me parece que puede aguantar la pegada del ruso. E irse metiendo a la corta distancia y tirar muchos golpes al cuerpo. Va a ser muy importante. Si vemos que empieza a fallar golpes al cuerpo y que los deja en el aire, va a estar muy complicado la victoria del peleador mexicano. La llave va a ser el golpeo al cuerpo, yo siento. Lo va a golpear abajo y lo va a rematar arriba. Y así constantemente durante toda la pelea va a estarlo forzando Gilberto Ramírez. Conocemos que es un peleador que tira muchos golpes. Yo quiero ver a ese hombre el día de mañana, Gilberto. Yo creo que tienes todo, tienes la fortaleza, las ganas, tienes todo para poderle ganar a Dmitri Vivol. ¿Qué tiene que hacer Dmitri Vivol? Pues todo lo contrario, ¿no? No quedarse, esperar los golpes de Gilberto. Él va a amarrar, él va a moverse con su gran velocidad de movimiento, sus piernas. Pues se va a salir a cada rato y va a estar dejando a Gilberto en el aire los golpes. Va a hacerlo fallar, lo va a hacer desesperar. Él no necesita pegada, no necesita pegada. Lleva seis decisiones unánimes de forma consecutiva. Su último nocaudo ocurrió en 2018. O sea, cuatro años ya prácticamente de su último nocaudo de Dmitri. ¿Alguien se ha molestado porque ha ganado de esa forma? No. ¿Alguien ha criticado, ha exigido que ganó la pelea contra Dmitri? Pues menos. Es un peleador que está acostumbrado a ganarte 10 rounds, 8 rounds. Entonces, no tienes ni forma de reclamarle que ganaste tú la pelea. Te gana claramente la pelea. La última con Canelo dijeron que ganó por un round, cuando fueron tres. Pero pues es porque es el Canelo. Entonces, este peleador lo he visto ganar hasta los 12 rounds de forma consecutiva, peleadores. Entonces, mucho cuidado, me parece que Gilberto pues sí necesita un peso también para soportar el golpeo. Pero no excesivo de 25 libras, ¿no? Como se ha estado diciendo. Yo sí lo he visto, ¿eh? 195 libras de ahí sí está en ese peso, ¿eh? Mucho cuidado de subir muy pesado, Gilberto. Me parece que no ocupas tanto peso, no. Pero también necesitas un poco de velocidad, sentirte bien. Bueno, vamos a ver. Es una gran pelea el día de mañana. Dmitri Vivol es favorito por la reciente victoria sobre Canelo Álvarez. Y luego vienen las comparativas exactamente de ver si Gilberto puede derrotar a Vivol. Y el Canelo Álvarez pues va a estar muy pendiente de esta pelea. Es una gran pelea. Él está soñando con la revancha contra Vivol. Igualmente en 175 libras. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. La pelea va a ser en la tarde aquí en México. La he visto hasta las 4 de la tarde. Bueno, si veo algo diferente lo pongo en la descripción del video. Va a ser temprano. Una gran pelea. Yo veo realmente una pelea complicada, cerrada. Gilberto va a tener un gran momento en la pelea. Pero yo creo que Dmitri va a salir con la victoria. Por su gran boxeo. Va a boxear. Va a desesperar al peleador mexicano. El mexicano pues tiene que ganar rounds. Tiene que dar una buena pelea parecida. Tal vez a la del Canelo Álvarez. Ganando la misma cantidad de rounds. Pero no más. Gilberto tiene la oportunidad. Ojalá y gane la pelea. Es mexicano. Deseo en verdad que gane el peleador. Gilberto Zurdo Ramírez a Dmitri Vivol. Y espero que les guste este video. Gracias. 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 Gracias.